Agente, los ataques te apagó. ¿Qué recuerdas? Nueva York, Moscú, Seúl acaban de atacar a otras ciudades. Es un caos y tenemos muy poca información. Son días de mucha tensión, comandante. No se preocupe, señor. Estamos aquí para incendiar cosas. ¡Comandante, comienza! ¡Destreza! ¡Destreza para matar! Esto nunca aburre. ¡Escuchen! Nuestro objetivo es The Upromedance. Ahora puede parecer bonita, pero esta ciudad está llena de gángsters corporativos, psicópatas y carniceros. ¡Estamos cayendo de cabeza en un nido de víboras! Pero les prometo a alguien, vengan mañana y vamos a estar luciendo unas brillantes botas de piel de serpiente. ¡Estos bastardos quieren apagar el mundo! ¡No en nuestra guardia! ¡Nosotros somos la maldita agencia! ¡Y la agencia exige justicia! ¡Por cualquier medio necesario! ¡Bien! ¡Que comience el espectáculo! ¡Eso es, agentes! ¡Hora de hacer sentir orgulloso, papá! ¡Otro! ¡Mantén la cabeza en alto, agente! ¡No hay nada que pueda derrotarlos! ¡Somos los bateadores de traseros más fuertes de la Tierra! Comandante, agentes, me escuchan. Repórtense, es una orden. ¿Estás ahí, agente? El resto de tu equipo, nadie más sobrevivió. ¿Y a los malditos que te hicieron esto? Los liquidaremos. Pagarán por lo que hicieron. Pero tengo que saber. Cuento contigo. Lo tomaré como osé.